Bienvenidos en este día al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. No lo mencioné en el Devocional pasado, pero esta cita está hablando de Elías, y Elías nada más y nada menos que está huyendo de Jezabel, que lo amenazó, y después de haber ganado aquella gran batalla o aquel gran triunfo espiritual delante de los sacerdotes de Baal, Elías por la amenaza de una mujer, él sale huyendo y se mete en una cueva, en un lugar alto. Y realmente lo que Elías hace es que está tan cansado que él se acuesta a dormir. Me gustó algo que leí en un libro que dice que Dios nos permite y nos deja descansar, y yo estoy de acuerdo con eso. Hay pastores, hay líderes, hay jefes de compañía o dueños de compañía que piensan que si descansan están haciendo mal, y es todo lo contrario, nuestro cuerpo lo necesita. Por ejemplo, tomo como base lo que el apóstol Pablo dijo cuando hablaba de proseguir a la meta. El apóstol Pablo dijo, una cosa hago, y por eso le puse el título a este devocional, una cosa hago. Prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Una de las cosas que nos está desgastando es que estamos haciendo muchas cosas, y de formas desorganizadas. Quieres ser líder en tu iglesia, quieres ser un buen padre de familia, quieres ser un buen empresario, quieres ser un buen ciclista, quieres ser de todas las cosas que se te vienen a la cabeza. Tú quieres ser lo mejor, pero tienes que ordenar tu vida, tienes que poner prioridades. Tengo un amigo que él dice que él tiene horarios, él trabaja propio, y dice que él le pone 15 o 25 minutos a las tareas, porque él leyó un día en un libro que dice que a veces somos efectivos en 30 o 35 minutos, y luego deberíamos de cambiar si nuestra labor es una labor tediosa y repetitiva. Y yo lo he practicado, y yo he visto la diferencia. Organízate, puede ser todo lo que quieras ser, y todo lo que Dios te ha dicho que puedes ser, pero tienes que organizarte para que no te desgastes. Una cosa debes de hacer. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram, o escríbenos al email pastorwilliamcr.com Gracias por ver el video.